Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos visto escenas de lucha libre. En este programa les traemos una nota exclusiva con la exhibición de los exponentes principales de la lucha libre mexicana. No se la pierdan, aquí en Contacto TV. La lucha libre mexicana se tomó Londres durante el pasado fin de semana. El hijo del santo y Blue Demon Jr., dos grandes leyendas en la nación azteca, descresaron a los asistentes con sus acrobáticas llaves en el cuadrilátero. El gestor de esta idea fue el inglés Andy Wood, conocido por traer artistas latinos y organizar el festival hispano más extenso en esta ciudad, que se prolonga por un mes en primavera, conocido como La Línea. Durante muchos años estos personajes se han convertido en estrellas en México, aunque la mayoría de estos superhéroes enmascarados ya han muerto. Sus hijos adoptaron sus nombres, y al igual que sus padres, su identidad continúa siendo un verdadero misterio. Las máscaras no nada más provienen de la lucha libre. La cultura mexicana, y yo creo que muchas culturas, tienen por reflejo la máscara. Los griegos le ponían una máscara a sus muertos, y a su vez también los mexicas, los mayas, los incas, todos, todos, curiosamente manejan la máscara. Nosotros llamamos en México lo que es el cipetotec, es un sacerdote el cual desollaba el cuerpo, y se ponía la piel en un rito, y se lanzaba a correr y se iba desprendiendo de esa carne muerta, y a manera de renacimiento, o de representación de que revivía. Y es justamente lo que nosotros hacemos, nos ponemos este cipetotec, esta piel azul en mi caso, lo represento, y cuando yo me la quito, revivo en mi persona original. Nombres como Blue Demon Junior, Solar, Mascarita Sagrada, El Rayo de Jalisco Junior, Casandro, El Negro Navarro, entre otros, hicieron parte de este tour por Londres que duró tres días. El Hijo del Santo fue la atracción principal con su máscara plateada. Nadie sabe quién es el Hijo del Santo, más que mi familia y mis seres más allegados. Pero es todo un misterio, nadie supo quién fue el santo, y nadie sabe quién está detrás del Hijo del Santo. En exclusiva, hablamos con la cantante puertorriqueña Noelia, quien estuvo de paso por Londres preparando la grabación de su próximo video. Habló de sus metas, la fama, su nuevo disco en inglés, y la conquista que lanzó por el antiguo continente. Muchos de sus temas aún permanecen en nuestra mente como una adicción. Tú, clávame tu amor, y Candela, por mencionar solo algunos. La fama es algo bien efímero y bien frívolo para mí, personalmente. No es algo que me llama mucho la atención ni que me mueva. Y la parte bonita de la fama, para mi entender, es la parte que te da la responsabilidad. Yo veo la fama como una responsabilidad con tu público, con tus fans, con la gente que compra tu música, que se mueve a verte, que le gusta lo que haces. Entonces, para mí es más bien una responsabilidad. Tengo música bien variada. Tengo música latina, obviamente. Tengo balada, tengo pop, tengo... no tengo casi hip-hop. Tengo música de club, tengo rock, me encanta el rock, el pop-rock. Me gusta Aerosmith, me gusta el rock viejo, y me gusta también... De ahora me gusta Maroon 5, me gusta Coldplay, o Estefani. Soy muy comedida con el dinero, porque así me criaron mis abuelos. No lo gasté inmediatamente. Ya entonces, muy pensada la cosa, y compré una propiedad donde me mudé con mis abuelos, en Puerto Rico, y mi primer carro. Hay dos que siempre, siempre, yo creo que hasta el día que me muera, la voy a tener que cantar, porque la gente no se cansa de oírlas, y siempre me la piden, y ya la canté, y me la vuelven a pedir. Obviamente Candela y Tú, que fue mi primera balada, que al parecer, pues todo el mundo se enamoró con la canción, todo el mundo se la dedicó a la pareja, y pues se quedó para la historia, se quedó como un clásico. Esa canción, esa balada, fue con la que comenzó mi carrera, fue mi primer sencillo en mi vida. Fue la primera canción mía que sonó en la radio, y después vino Candela. Hola amigos latinos de acá, de Inglaterra, les mando muchos saludos, muchos besos, un abrazo bien grande, de parte de su amiga Noelia, espero verlos muy pronto, acá en mis conciertos, en mi gira de Europa. Los quiero mucho. Besos. Visita el Tren de las Arepas, en Seven Sister Market, Local 53, las hamburguesas más deliciosas, 100% colombianas. Además, contamos con la arepa tradicional, y la novedosa, arepa cuadrada, con queso, con sal y sin sal. El Tren de las Arepas, venga y disfrute del famoso pan de queso, torta y chócolo, mancar blanco, morcilla, y nuestra especialidad, la pick up, el Tren de las Arepas, en Seven Sister Market. Somos los más exquisitos. Los espero en Seven Sister, en el Tren de las Arepas. Viernes y sábado, la rumba se vive en La Pollera Colorá, la fiesta latina en Londres. Con la mejor música, y el mejor sonido, también podrás gozar y bailar con los hits del momento, al estilo de los DJ Alex y Chris. La Pollera Colorá, una razón de esparcimiento para los fines de semana. La Pollera Colorá, en Londres. ¿Te has preguntado, dónde puedes encontrar los sabores de tu tierra? Carnicería Las Américas los tiene para usted. Productos latinos 100%, empanadas, chorizos, buñuelos, pan de bono, arepas rellenas hechas en casa, bebidas heladas, y además, carnes frescas. Y si deseas enviar dinero a tu país de origen, en el mismo lugar, ría envía con la mejor tasa de cambio. Carnicería Las Américas, en Bristol. Merca Express, el estanquillo en Seven Sister Market, les ofrece una extensa variedad de productos latinos, licores, aguardientes, cerveza, ron, música, DVDs, MP3, y más de 350 productos, traídos directamente desde Sudamérica. Estamos ubicados en las unidades 13, 14, 19 y 20 del Pueblito Paisa Community Center. Atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 pm. Merca Express, el estanquillo, a pocos metros de la estación de Seven Sister. Muy buenas. Desde las oficinas de Navas Legal Consultancy, nuestro espacio semanal. Hoy vamos a referirnos a los siete años. En tiempos pasados, muchas familias adquirieron o pudieron ser regularizadas en el aspecto migratorio, basadas en los siete años, que no era una ley, era una concesión que Home Office había destinado, para las personas cuyos hijos habían nacido y permanecido en el Reino Unido por un periodo de siete años, o para aquellos que habían llegado en una minoría de edad y habían cumplido un periodo de siete años. ¿Qué determina Home Office a partir del 9 de diciembre de 2008? Todas aquellas personas cuyos hijos están cumpliendo sus siete años o que han venido en minoría de edad no tienen la posibilidad de solicitar ser regulados en términos migratorios basados en esta anterior disposición. ¿Qué sucede para aquellas personas cuyos hijos apenas están llegando a esta edad? Solamente un recurso que es los derechos humanos. ¿Podrá usted como familia hacer una petición, pedir la regularización basada en el artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos? Pero nosotros como abogados en Navas Legal Consultancy le decimos no es igual la posibilidad, igualmente usted puede hacerlo, recurra a derechos humanos y a las leyes migratorias, pero como concesión de los siete años ha desaparecido. Finalmente, Navas Legal Consultancy, como siempre se lo menciona, recurra a abogados calificados, a gente, a personas que esté regulada por la Asociación de Abogadas de Inglaterra para hacer sus peticiones. Deje de ir a los asesores de la calle. Nosotros estamos en la campaña para que sean abogados titulados quienes participen de la regularización de las personas en Latinoamérica, para toda aquella persona que haga una solicitud anti-inmigración sea siempre respaldada por abogados. El pasado 3 de octubre, el Gran Combo de Puerto Rico realizó una excelente presentación donde no solamente demostraron su gran calidad artística, sino su calidad humana. Artistas en Contacto TV El maestro Rafael Itier y su orquesta del Gran Combo de Puerto Rico han seducido a las 1.100 personas que asistieron al concierto ofrecido en The Palace Music con su único show en Inglaterra después de seis años de ausencia de los escenarios británicos. Bueno, pues estoy muy contento, la gente siempre nos respalda, esta vez yo creo que nos respaldaron más que nunca, estamos contentos que vinieron porque sencillamente la empresa se sacrifica mucho por lo menos económicamente y nosotros pues encantadísimos que siempre nos quieran mucho que el premio más grande que hemos recibido. Gracias por venir y esperamos que no sea la última vez. Bueno, mira, es que nosotros, aunque la gente lo piense de otra manera, la gente son parte del espectáculo de nosotros nada más que imagínate ese sitio vacío, sería deprimente, por lo tanto eso le saca energía a uno donde uno lo tenga y tiene que reciprocar ese apoyo que siempre nos han dado la gente, por eso cuando tú ves la gente pues te contenta porque ha logrado tu propósito de complacerlo, que es lo que queremos nosotros y esperamos, verdad, que la gente siendo satisfecho y que haya una próxima ocasión. ¡Gracias!